Música Señores, muy buenas tardes a todo ese público de Estiempo. Hoy es miércoles, gracias al Todopoderoso por permitirnos un nuevo día estar aquí, gracias a él estamos aquí en vivo, no pudo permitir amanecer, estar contento y no pudo permitir llegar a tiempo hoy a nuestro programa, un programa señores que le vamos a sacar el jugo a un 100%. Darles las gracias a todo ese público de Estiempo que está conectado a través de Neutral FM por las plataformas de las redes sociales y YouTube. A todo ese público que no se ha suscribido, por favor denle la campanita y seguir a la página de Neutral FM. Buenas tardes hermano Juan. Buenas tardes Angeli Quesada, buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de todas las plataformas de Neutral FM. En Estiempo nos sentimos contentos, bendecido por Dios, una vez más compartir con cada uno de ustedes. Mucha información, una invitada que Angeli tiene esta tarde, que nos sentimos contentos de compartir con ella. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de familia. Es una persona que nos llena de orgullo. Todas las mujeres que se sientan al lado de ella y que la conocen, se expresan de igual manera. Así que, antes de pasar a la invitada que tenemos aquí en cabina, quisiera hablar un poquito de lo que es el fallecimiento de la ex primera dama de la república, doña Rosa, que hoy fue su último adiós. Estuvimos en Jardín Memorial, vimos que más de 600 coronas de flores fueron entregadas por todo, arrodeadas por todo Jardín Memorial. Estuvimos en Jardín Memorial, se le hizo una misa y se le dio el último adiós a las 11 y 40 de la mañana. Fueron reposados sus restos, donde el expresidente, de una manera muy aquejante, sabemos que es difícil que una compañera de vida de seis décadas verla partir. Sabemos que es una etapa muy dolorosa porque nosotros estamos capacitados para estar, pero no estamos capacitados para dejar partir. Y es muy difícil. Lo vi de una manera, no pude acercarme, ni siquiera tirar la foto porque automáticamente bajó la caja. O sea, él cayó en llanto, hubieron personas que se pusieron mal, le sacaron por emergencia. O sea, se notó el dolor latente de la pérdida de alguien muy querido, Juan. Muy difícil, ¿eh? Sí, así es la situación, Angeli. Lamentablemente, nuestras condolencias las enviamos a toda la familia Mejía. Sí. Queremos dar a entender que, aunque Doña Rosa no jugó un papel tan trascendental como tal vez otras primeras damas lo han hecho, pero sí sabemos que jugó un papel muy importante en lo que es la parte familiar de la familia Mejía. Nos sentimos tristes. Nuestra condolencia a toda la familia del expresidente, a la familia de Doña Rosa. Una primera dama que nos dejó muchas enseñanzas. Las personas que pudimos tratar con ella, conocerla. Muchos valores, mucho amor, mucho cariño, mucha ternura. Una persona totalmente comprensible y empática con cada una de las figuras que pudimos conocerla. Una peli lamentable. Y nada, Angeli. Muy difícil, incluso tan difícil que solamente ver las cantidades de coronas depositadas y personas. El tapón se duró más de cuatro horas de tapón en todo el perímetro de la Jacobo Maduta. No se podía transitar ni norte, sur, ni este, ni oeste. Es unos tapones kilométricos. Pero nada, siempre es difícil decir adiós. Dios sabrá por qué se la quiso llevar. Y cosa de la vida. Ella hace una semana le pidió a Hipólito que la llevaran a ver dónde estaba ubicado en Jardín Memorial el cepelio que ellos habían comprado. Oye, hace una semana, pero también hace una semana ella fue, porque ella era devota de la Virgen de la Altagracia, también se trasladó a Higüey. Eso te deja dicho que Dios te pone cosas que tú quieres hacer y después que pasa lo sucedido, te dice que quizá era una señal de que ella entendía que se iba a partir. Metodología, creencias, pero son coincidencias como que te ponen a ti a pensar. Así es. Y hacer esas dos cosas una semana antes de tu partir es difícil. Señores, y nosotros nos vamos a una pausita breve porque ya está aquí en cabina nuestra invitada. Así que no se muevan porque ya está aquí doña Peggy Cabral, viuda de Peña. ¡Suscríbete!